Bueno, pues ahora vamos a ver la charla de Alex Pazmiño Palomino, titulada Notas sobre la ecología y manejo de la hormiga loca invasora ni la andrea fulva en cultivos de caña de azúcar en Ecuador. Bueno, pues te doy paso Alex. Sí, muy buenos días amigos mermecólogos, saludos desde Ecuador, espero que estén muy bien. Hoy voy a hablar sobre un pequeño trabajo que hemos realizado en conjunto con el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar del Ecuador, SINCAE, en conjunto con el INABIO, el Instituto Nacional de Biodiversidad, que es donde yo trabajo. El título es sobre notas sobre la ecología y manejo de la hormiga loca invasora ni la andrea fulva en cultivos de caña de azúcar en el occidente del Ecuador. Muy bien. Como ustedes saben, las hormigas desempeñan nichos ecológicos trascendentales para los ecosistemas y la red alimentaria mundial. Sin embargo, la introducción accidental o deliberada de especies fuera de su rango de distribución naturales puede ocasionar desbalances en las poblaciones de las especies introducidas a tal punto que pueden llegar a convertirse en invasoras. Las especies invasoras son aquellas que luego de un proceso, de un largo proceso generalmente, han sufrido un crecimiento poblacional exponencial y se vuelven complicadas de su control por métodos convencionales y generalmente crean un impacto de alguna forma en el ecosistema nativo, o sea, en el ecosistema donde son introducidas. Las especies invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Específicamente, las hormigas invasoras pueden reducir la diversidad de especies nativas, afectar animales domésticos, actividades humanas, inclusive llegando a generar pérdidas económicas y significativas para la agricultura, para ambientes urbanos o para ecosistemas nativos. Particularmente, hay un grupo de hormigas llamada Trump Ants o hormigas vagabundas que han adaptado su biología y comportamiento a la invasión. Son poligínicas, es decir, tienen muchas reinas dentro de sus nidos, son polidómicas, es decir, tienen varios nidos en varios lugares, en varios sitios, se reproducen sin vuelos nupciales, es decir, la reproducción es dentro del mismo nido, y presentan nula competencia intraspecífica, es decir, dentro de la misma especie, diferentes colonias en cualquier parte del mundo pueden ser juntadas sin ningún problema y no van a competir ni van a tener encuentros ni nada de esto. Están adaptadas a la perturbación humana, siendo consideradas dentro de listas grises de especies invasoras a nivel mundial. En Ecuador particularmente, en Ecuador continental, existen registradas 16 especies de hormigas invasoras, como es el caso de las que vemos ahí, paraterquina longicornis, mondomorium florícola, tapitoma melanocéfalum, tetramorium, especies de tetramorium, linepitema unile, y, bueno, este es un número que muy fácilmente se va a ampliar con mayor investigación en los próximos años. Una especie de estas, de este grupo, que lleva en expansión durante estos últimos años a nivel mundial, es nilanderia fulva, que es una especie nativa del suroriente de Sudamérica, hablamos del sur de Brasil, Paraguay y Uruguay, y el norte de Argentina, que ha desarrollado un comportamiento invasivo en más de 12 países, a nivel de Norte, Centro y Sudamérica, inclusive llegando, como lo vemos en el mapa, a África y Europa. Uno de estos países es Colombia, por ejemplo, donde fue introducida intencionalmente en los años 60, con la intención del control a serpientes y hormigas cortadoras de hojas en cultivos de caña de azúcar. Por otro lado, en Ecuador, uno de los cultivos más importantes históricamente ha sido justamente el de la caña de azúcar, particularmente en la provincia del Guayas, en el suroccidente del país, donde se concentra el 70% de la producción y de las hectáreas dedicadas a este cultivo. Bueno, todo el cultivo cubre alrededor de 100.000 hectáreas en todo el país, el 70% está en esta provincia, en esta región, donde se produce una importante movilidad económica en torno a la caña de azúcar. Y nuestro estudio justamente lo realizamos ahí, en el ingenio azucarero San Carlos, en la provincia del Guayas, en el cantón Marcelino Maridueñas, muy cercano a la ciudad de Guayaquil, al puerto principal del país. En este ingenio se detectó en noviembre del 2018, la presencia de una especie de hormiga que estaba aumentando rápidamente sus poblaciones y se encontraba asociada con una especie de áfido invasor, que también se veía en grandes cantidades. He aquí el video, ojalá que lo puedan ver bien. Que se veía en grandes cantidades. Bueno, los colegas entomólogos del SINCAE, del Centro de Investigaciones de Caña de Azúcar, nos contactaron y llegamos a la identificación de la hormiga loca invasora, milandería fulba. El áfido se trata de Melanafis sacari, y se trata de una especie que afecta cultivos en todo el mundo. Con este hallazgo pudimos describir un pequeño artículo sobre la presencia de esta especie, reportándola por primera vez en Ecuador. Y bueno, este hallazgo se volvió importante, ya que parece que con el pastoreo de las hormigas, con el cuidado de estas hormigas, este áfido aumenta sus poblaciones considerablemente, e inclusive llegando al punto en el cultivo, de afectar al cultivo. Es decir, la hormiga cuida el áfido para obtener su honeydew, su rocío de miel, como estén acostumbrados a llamarle, y estos áfidos aumentan sus poblaciones, y llegando a este rocío de miel, esta sustancia azucarada, al tener contacto por mucho tiempo con las hojas de la caña de azúcar, llega a provocarle esta fumagina, una especie de puntos y manchas marrones, puntos cloróticos, hojas enrolladas, y apariencia de estrés hídrico en las plantas de caña. Bajo condiciones naturales, esta especie, Melanapisacari, es controlada por avispas bracónidas, del género Lysiflebus, larvas de crisopas, larvas de coccinélidos, y sírfidos, y el hongo entomopatógeno Lecanicilium lecani. Este áfido en el mismo cultivo ha llegado a ser pastoreado, según nuestras observaciones, por otras especies como esta Brachinirmex, sin embargo, estas no impiden la efectividad, el cuidado de estas hormigas no impide la efectividad de los enemigos naturales, por ejemplo, podemos ver en esta imagen, en la parte derecha, en rojo, ciertos, algunos especímenes del áfido, que han sido parasitados por las avispas, y bueno, prácticamente así, con el cuidado de estas hormigas, inclusive de estas hormigas Brachinirmex, por ejemplo, no llegan a elevadas concentraciones, a elevadas poblaciones, más bien ha sido, al parecer, por el cuidado de Nylanderia y Fulva. Realizamos un monitoreo, desde finales de 2019, sobre las poblaciones de la hormiga, del áfido, y de sus enemigos naturales, y también probamos la efectividad de sustancias para el control de estas especies invasoras. En primer lugar, evaluamos la efectividad de varios atrayentes para la captura de Nylanderia. Se realizaron cinco experimentos, probando nueve atrayentes en diferentes proporciones. Se hizo un diseño experimental completamente al azar, con cuatro repeticiones de cada experimento. La unidad experimental fue una caja petre de 15 centímetros de diámetro, con tiempo de exposición de 30 minutos. En segundo lugar, para evaluar la fluctuación poblacional de Nylanderia, se distribuyó aleatoriamente en todo el lote, más o menos un poco más de una hectárea, 10 cajas petri, con atrayente de atún, más bagazo de caña, expuestos durante una hora, llevadas a laboratorio y contadas. De estas se sacó un promedio de hormigas por trampa y el experimento se efectuó cada 12 días, de 12 a 14 días. En tercer lugar, para conocer la fluctuación de las poblaciones del afido blanco y sus enemigos naturales, se tomaron 25 tallos de caña al azar. Se contaron el número de hojas infectadas, el número de larvas de coxinélidos, el número de coxinélidos, crisopas y círfidos. Se contó el número de áfidos vivos y áfidos parasitados, y áfidos muertos por los hongos de canicilio. Y se hizo un promedio por hoja para saber el porcentaje de parasitismo y muerte por hongos. Para evaluar la efectividad de los insecticidas, en cambio, se probaron 7 tratamientos, en el caso de melanáfis acari, en el caso del áfido, con 4 repeticiones cada una. La unidad experimental fue una parcela con 6 surcos por 15 metros de longitud. Y las evaluaciones se efectuaron de 2, 5, 8, 15, 21 y 30 días después de la aplicación. Por último, se determinó la eficacia de una dosis de FiproGent para el control de liandería fulva, de 1, 0.1 y 0.01%. Se efectuó 4 tratamientos y 5 repeticiones, en el que se licuó y homogenizó con atún más vagazo, y fue dispuesto en cajas Petri con 15 centímetros de diámetro. Bueno, los resultados fueron los siguientes. El atún definitivamente fue lo que se llevó de largo la ventaja como atrayente para la milandería fulva, coincidiendo con el caso de varios autores y de varias especies invasoras de nivel mundial. Respecto a la fluctuación poblacional de la milandería, parece que cerca durante los meses de sequía. Bueno, en Ecuador, en esta región del país, hay dos estaciones bien marcadas, una seca y una lluviosa. La seca va desde junio hasta noviembre y de la lluviosa de diciembre a mayo. Entonces, parece ver, si ustedes se fijan en esta parte de la gráfica, en la primera parte de la gráfica, en los periodos de sequía, las poblaciones parecen bajar, parecen estar bajas, y en los meses de lluvia, las poblaciones parecen tender a crecer. Sin embargo, estos son resultados preliminares, hay que terminar el muestreo y, bueno, volverlo a repetir uno o dos años. Por el contrario, melanáfil sacari se mantiene relativamente estable, sin embargo, se observa que hay un despunte de totalidad por el hongo en épocas de lluvias, en épocas donde comienzan las lluvias, que es en diciembre, enero, y los demás enemigos naturales se mantienen bajos durante todo el año. Con respecto a la eficacia de insecticidas, para el láfido, el resultado más relevante es que a los 5 a 8 días, la mayoría de insecticidas alcanzaron entre más del 90% de efectividad, sin embargo, los que contienen imidacloprid como ingrediente activo resultaron ser más eficaces en geo, bacán y galil, a los 21 días, como ustedes pueden ver en la gráfica. Acerca del experimento de dosis para insecticidas de nilanderia fulva, no se observaron diferencias significativas, por lo que recomendamos el 0.1% de concentración mezclado con el bagazo de caña con 15 kilos de sebo. Bueno, y para concluir, definitivamente el atún es el mejor atrayente, el atún solo, quizás con el bagazo de caña. La asociación promueve el crecimiento, la asociación entre hormiga loca y áfido blanco promueve el crecimiento de este último, evitando las acciones de los parasitoides y depredadores y afectando el desarrollo del cultivo. Se determinaron las dosis adecuadas de la aplicación de insecticidas y se planea en futuros experimentos, se plantea conocer el tamaño poblacional de nilanderia fulva, pero ahorita conocemos solamente la presencia en un lote, alrededor de dos hectáreas a la redonda de esa población, sin embargo, no conocemos si se ha extendido mucho más allá o dónde está atacando realmente, al menos en caña de azúcar solo conocemos en ese lugar, sin embargo, hay que probar en otros sitios y monitorear su dinámica, seguir probando con nuevas alternativas para el control de ambas especies en caña de azúcar, alternativas más un poco de control biológico y también promover la investigación sobre la ecología y manejo de invasiones de hormigas en Ecuador y en toda la región neotropical. Con esto me despido, muchas gracias, agradezco a los compañeros del Centro de Investigación de la Caña de Azúcar, al Instituto Nacional de Biodiversidad y, bueno, a los organizadores por dar esta oportunidad y que podamos compartir estos resultados preliminares. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Sí. Un saludo interesante y no hemos tenido algunas preguntas por ahí. Sí. A ver, Carolina Ivón París pregunta ¿Has podido identificar a la braquimirmex que también colecta amenaza en las mismas colonias atendidas? ¿Observaste interacciones agresivas entre ambas? Puedes también leerla en el apartado de eso. Ah, ¿dónde están las preguntas? Asca questions y lo abres. La primera que sale es la que está marcada. La braquimirmex. No, no, no he podido identificar la braquimirmex. Está en un proceso realmente no he tenido chance de poder identificarla y no no hay no hay interacciones entre ellas porque la encontramos muy lejos en otras. O sea, esto es lo que se da normalmente con una especie que ya está ahí y y bueno, ahí se encuentra se encuentra muy lejos en realidad del del lote donde está infestado de de milanderia. No, no se puede observar. También tenemos otra pregunta de Natalia Arnedo. ¿Cuál consideras que es el método más interesante de los que ha expuesto para la eliminación de esta invasora en la caña de azúcar haciendo balance entre el impacto medioambiental en el caso de insecticidas por ejemplo o el uso de operadores? ¿Es seguro el uso de estos insecticidas utilizados en el experimento? Sí, bueno, la aplicación en concreto de una forma adecuada no significaría mayor problema con respecto a los a las poblaciones de insectos a bueno, a atacarlos en realidad a generar un impacto mayor. Sin embargo, la idea es poder hacer experimentos a nivel de bueno, a posterior y poder ver poder ver alternativas, ¿no? Por eso es justamente una de las recomendaciones del estudio poder ver alternativas. Estos son resultados preliminares realmente estuvimos separados por el tema de la pandemia hasta ustedes pueden ver en el gráfico llega hasta abril me parece de abril de este año entonces ahí todo se paró la idea es poder seguir viendo la alternativa del uso de predadores enemigos naturales y bueno sí son seguros los insecticidas realmente sin embargo solamente van a ser aplicados para el caso del del áfido en hojas o sea la aplicación de ahí el otro insecticida que es directamente para la hormiga ese es solamente específico para la hormiga y no no crea ningún impacto mayor porque es atraído vale Gemma hace otra pregunta ¿cuál sería el enemigo natural de nilandoria fulva en la zona? no no tiene no no tiene no hay no hay en los intrallos vale Carolina nos hace otra pregunta volviendo haciendo ilusión a los insecticidas siendo que la tendencia general es evitar la utilización de insecticidas prefieren utilizar insecticidas por su rápido efecto al tratarse de este un único registro en ecuador bueno los insecticidas en general son utilizados si para en el caso de nilandoria fulva como te digo ya no no crea un impacto porque si son esos si son dirigidos completamente sin embargo este áfido si es digamos que es un áfido invasor sin embargo allá es como que está en todos lados entonces en todos lados en caña de azúcar en diferentes cultivos en todo el mundo entonces para el áfido si se plantea tener alternativas sin embargo para la hormiga si es directo el insecticida porque bueno de hecho vamos a probar otros pero ese insecticida que probamos es super efectivo recomendado recomendado por por otros por otras personas a nivel de la región y bueno esa es la esa es la idea para el áfido más bien buscar alternativas si de ahí la idea es buscar dónde más está esta hormiga y si está afectando bueno si o sea la hipótesis que tenemos es que vino de Colombia o sea que pudo venir por pudo entrar por Guayaquil y por el puerto principal y la zona está muy cerca ajá Xavi pregunta si habéis analizado los efectos de las dosis utilizadas del insecticida sobre la diversidad de otros insectos no no se ha no se ha estudiado específicamente eso la idea es hacer otros otros análisis sí a posterior sí eso sería una recomendación para después y la última pregunta ya para terminar en Colombia es una especie muy agresiva en tu zona han podido evaluar sin cultivos desplazan a otras especies que podían ser beneficiosos no realmente o sea estos estos resultados estos trabajos este trabajo realmente lo hemos hecho tratando de monitorear tratando de ver primero medidas de control inmediatas luego podemos ver medidas de control alternativas y también ver los efectos si esa es la idea ver los efectos sobre especies nativas ver los efectos sobre especies es bastante agresiva es bastante agresiva la esta especie y bueno ataca prácticamente a todo todo lo que se encuentre en ese en ese lote de caña sin embargo justamente por eso queremos ver hasta dónde se ha extendido si se ha extendido más allá o si es un brote solamente en ese lugar y si está afectando de qué manera está afectando esa es la idea posterior poder estudiar de manera integral la invasión muy bien muchas gracias Alex pues muchas gracias chau 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 chau